Bueno, pues hoy estamos dando cumplimiento a lo que dijimos hace un tiempo que íbamos a hacer en Percheles, que era dejarlo libre de despedido con la ejecución precisamente del desalojo del camping de Percheles, el cambio ilegal que hay en Percheles. Esto demuestra que hemos estado trabajando sin descanso para que así sea. Sabemos que va a haber también problemas para el desalojo, pero nosotros vamos a seguir en empeño en dar consecución a lo que se acordaron en el pleno, que es precisamente la expropiación del sistema general de espacios libres de Percheles para que sea para el disfrute de todos los vecinos de Mazarrón y todos los visitantes.